Bienvenidos un día más a Emociones Básicas. Hoy hablaremos de la narrativa de los años 40 y 50. Si te presentas en Baleares, te pueden salir estas tres preguntitas. Narrativa de los años 40, narrativa de los años 50 o Camilo José Cela, explicación de alguna obra representativa. Empecemos con la narrativa de los años 40. Aquí vamos a ver dos tipos de escritores, el escritor exiliado y el escritor que se queda en España. Y vamos a resaltar sobre todo el realismo existencialista y el tremendismo. Antes de nada, resaltar que la narrativa camina en consonancia con la poesía y en los años 40, recordamos, teníamos la poesía arraigada y la poesía desarraigada. Y, por supuesto, también teníamos los poetas exiliados. Los escritores exiliados de narrativa van a tener las siguientes temáticas. Memoria histórica, testimonio desde el exilio de su propia experiencia, sentimiento de desarraigo, de no pertenecer a ningún sitio, y nostalgia por España. Entre los autores más representativos podemos destacar a cuatro. Rosa Chacel, una novelista y realista que indaga sobre metafísica, sobre lo existencial, y entre sus obras podemos mencionar Estación y Da y Vuelta. Otro de los exiliados y uno de los más conocidos y más estudiados es Ramón J. Sender, Realismo social, con su obra Requiem por un campesino español. Tenemos también a Max Aude, fue un autor vanguardista, y destaca su obra El laberinto mágico. Y finalmente tenemos a Francisco Ayala, vanguardista, preocupado por la ética, y su obra Los usurpadores. Entre los escritores que se quedan en España vamos a encontrar tres tendencias diferentes. La novela heroica, que entroncaría, por ejemplo, con esa poesía arraigada de los vencedores. El realismo decimonónico, que sería volver al realismo de Galdós, antes del grupo del 98, y el realismo existencial, que, por ejemplo, equivaldría a la poesía desarraigada, y que sería lo más destacado de los años 40. La novela histórica va a exaltar el bando vencedor, y por lo tanto, va a dar una visión satisfecha de la situación. Encontramos autores como Rafael Sánchez Mazas, con La vida nueva de Pedrito Andía, o Rafael García Serrano, con La fiel infantería. Entre los autores que continúan con ese realismo decimonónico, centrado en la burguesía, encontramos a Ignacio Agustín, con La ceniza fue árbol, o a Juan Antonio Zunzunegui, con Hay estos hijos. Y vayamos entonces al realismo existencial. Este realismo existencial entronca con la crisis de finales del siglo XIX. Los personajes viven en un ambiente de marginación, sumidos en la incultura, el dolor y la angustia. Y nos va a presentar, sobre todo, relatos autobiográficos, en los que se presenta un ambiente opresivo, miserable, sin horizontes, sin esperanzas. Un ejemplo es la obra Nada, de Carmen Laforet, La sombra del ciprés es alargada, de Miguel de Libes, o La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Camilo José Cela va a crear una corriente nueva, que se llamará El tremendismo. Como su nombre indica, vamos a encontrar unas situaciones tremendas, grotescas, desoladoras. En El tremendismo, el protagonista es un marginado, agresivo, antisocial, que vive situaciones desagradables, extremadas, violentas. Y esto hace que sus historias giren en torno a lo grotesco, a lo repulsivo, buscando con ello impactar al lector y, por lo tanto, hacer una especie de denuncia social. Se da un lenguaje bronco, desgarrado. Y esta corriente del tremendismo está vinculada a la corriente existencialista de finales del siglo XIX, con el naturalismo, por ejemplo, y a la tradición española, con la celestina, el lazarillo y el esperpento de Vallínclán. De la celestina recoge todo ese ambiente de lampa, de los prostíbulos y de los bajos fondos. Del lazarillo, el personaje del pícaro, aunque encontraremos un pícaro muy violento, un pícaro que realmente es un criminal. Y finalmente, en tronca con el esperpento de Vallínclán, por todo ese mundo grotesco y caricaturesco que ya veíamos en el esperpento. Pascual es un personaje que carece de toda habilidad social y que solamente conoce la violencia como único recurso para solucionar los problemas que se le van planteando en la vida. Por esto, la historia tiene un argumento truculento, sórdido, abundante en escenas de violencia. Nos vamos a encontrar también con un personaje determinado por su infancia. Un padre alcohólico y violento, una madre despreocupada, un ambiente sórdido, que influye en el personaje hasta convertirlo en un criminal sin cabeza, en un psicópata. Y bueno, aquí acabaría la narrativa de los años 40, la respuesta de examen. Vayamos ahora a la narrativa de los años 50. En este caso nos encontramos con el realismo social y nos acordamos también de cómo en la poesía pasaba exactamente lo mismo. ¿Os acordáis de esa poesía social, colectiva, un arma contra la injusticia? En este caso vamos a encontrar la novela como instrumento de denuncia social. La novela como forma de cambiar las mentes de los ciudadanos. Las temáticas, ¿cuáles van a ser? La sociedad española contemporánea, la injusticia social, la desigualdad y la solidaridad con los más desfavorecidos. Entre sus características encontramos un protagonista colectivo, es decir, la historia no nos cuenta sólo la vida de un personaje y se centra en una trama principal. Se intenta plasmar la sociedad. Además, esto conlleva una simplificación de la trama porque no te puedes centrar en una sola trama si tienes tantos personajes, cada uno con sus vidas. Así que lo que se suele ver son escenas de la vida cotidiana. La acción se desarrolla en un tiempo reducido, ya no hablamos de años, de generaciones, apenas unas horas y unos días. El orden será lineal. Y destaca el uso de los diálogos para caracterizar a los personajes, como ya, por ejemplo, veíamos en el grupo del 98. Además, encontraremos un narrador objetivo, es decir, un narrador que no sabe lo que piensan los personajes, que simplemente observa y ve lo que van diciendo, lo que van haciendo, pero sí que podríamos encontrar un narrador que ironiza o que, por ejemplo, da su parecer sobre lo que está sucediendo. En cuanto al lenguaje, sencillez expresiva. Y las obras y autores que podemos destacar serían La colmena, de Camilo José Cela, El jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio, Dos días de septiembre, de José Manuel Caballero Bonal, Las ratas, de Miguel de Libes y Entre visillos, de Carmen Martín Gaite. Pasemos ahora a la última pregunta que nos puede salir de la selectividad de Baleares, que sería Camilo José Cela, explicación de alguna obra representativa. Camilo José Cela nació en 1916 y murió en 2002. Estudió varias carreras sin acabar ninguna. Se dedicó a la literatura por completo. Fue integrante de la Real Academia Española desde 1957, Premio Nacional de Literatura en 1984 y Premio Nobel de Literatura en 1989. Por lo tanto, es un escritor muy importante en nuestras letras y que plasmó perfectamente el malestar producido por la Guerra Civil. Camilo José Cela tiene un concepto negativo del mundo. Es un espectador desolado y burlón de la realidad y domina diferentes registros, dureza amarga, humor desgarrado, tono poético. Sus obras más destacadas son La familia de Pascual Duarte, 1942, que pertenece a esa corriente tremendista, y su otra novela representativa sería La colmena, que es la que he elegido yo para la explicación de alguna obra. Pero, si quieres hablar de La familia de Pascual Duarte porque te gusta más, puedes hacerlo. La familia de Pascual Duarte es una novelita muy corta que, si no te dan miedo las escenas truculentas y desagradables, te recomendaría. Al fin y al cabo, es la historia de un psicópata, de una persona sin sentimientos. Yo cuando lo leí me pareció muy desagradable, me parece una novela muy desagradable. Te deja con una sensación de impotencia. Pasemos ahora a hablar de La colmena, que se publicó en Buenos Aires en 1951, ya que estaba censurada en España. La colmena nos muestra un complejo cuadro del Madrid de posguerra. Aparecen hasta 300 personajes. Con lo cual, no hay ninguna trama central como hilo conductor de la historia, sino que son escenas de la vida cotidiana de esos 300 habitantes. A veces, se repiden algunos personajes. Pero apenas les conocemos por rápidos apuntes, fragmentos de unas 5 líneas aproximadamente. y nos encontramos con personajes en ocasiones despreciables, vulgares en general y muchos desvalidos y apaleados. El protagonista es colectivo para tener una visión panorámica de la sociedad. Su estructura será fragmentaria, ni siquiera por capítulos, es simplemente pequeños fragmentos, pequeños apuntes de algún tipo de vivencia, de algún tipo de escena de la vida cotidiana. El tiempo se concentra, como ya habíamos hablado antes, y en este caso transcurren tres días del año 1943. Las escenas que se van viendo son simultáneas, es decir, puede ocurrir un suceso y que varios personajes lo expliquen desde su punto de vista. Y luego abundan los diálogos para representar el carácter de los personajes. Se prefieren los diálogos a las descripciones para captar la personalidad. El narrador es omnisciente y subjetivo, juzga, opina e ironiza, que es una de las características de la escritura de Camilo José Cela. Y el lenguaje mezcla lo vulgar y lo lírico. Y con esto habríamos acabado la respuesta de examen. Ya sabes que en Selectividad de Baleares solo vas a tener media página para responder. Son respuestas cortas. Por lo tanto, redacta tus respuestas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.